Capítulo 2 El Nuevo Mundo De alguna manera una voz interrumpe la charla de misterio, y un hombre con una mano cubriendo su rostro camina hacia él, una joven con moños en la cabeza a cada lado de su cabello, y un hombre con puntadas, y finalmente un hombre con un humo púrpura por un cabeza y ojos amarillos. Shigaraki. Escuchamos tu pequeño plan extraño rasca el cuello. Davi. ¿Quién eres tú misterioso? Misterio. La verdadera pregunta es ¿Quiénes son ustedes cuatro? Estaba a la mitad del plan, gracias por interrumpir. Toga. Sonríe y se ríe somos la liga de los villanos tonto, sonríe. Kurohiri. Habla ahora misterioso. Misterio. Yo soy misterio. Y voy a ser el nuevo héroe de este universo. Shigaraki. Se ríe ¿Crees que somos idiotas? Escuchamos tu plan mientras caminábamos hacia ti, no eres de por aquí no. Misterio. Astuto hijo de perra, no, no soy de aquí, vine de un universo diferente, pero fui transportado aquí mientras estaba en una batalla contra mi mayor rival, Peter Parker. El hombre araña. Davi. Spiderman. Suena como un nuevo héroe que podría formar equipo con Deku. Misterio. ¿Quién? Shigaraki. Saca una foto de Izuku este mocoso malcriado. Le muestra la foto a Misterio este niño, me pone de los nervios cada segundo que veo o escucho sobre él. Su peculiaridad es como la de All Might. Misterio. ¿Quieres decirme que estoy en un universo lleno de héroes? Toga. Eh. Jeje. Kurohiri. Permítanme presentarme, soy Kurohiri, y esos son Toga, Davi y Shigaraki. Y nosotros somos la liga de los villanos. Misterio. HMM, tanto por estas caras nuevas, tengo un pequeño trato para ustedes cuatro. Me ocuparé de este Izuku por ustedes, si ustedes cuatro pueden encontrar a Spiderman por mí. Davi. ¿Qué hay para nosotros cabeza de pecera? Se cruza de brazos. Misterio. Ahí ya te enterarás. Toga. Ni siquiera sabemos cuál es tu peculiaridad Misterio. Misterio. Peculiaridad. Shigaraki. Ejemplo. Se aferra a una rama y la rama comenzó a desvanecerse hasta convertirse en polvo. Mi peculiaridad es de Kai. Davi. Mi mano prende fuego azul y hace explotar un árbol. Mi peculiaridad es la cremación. Toga. Mi cose y se transforma, funciona cuando ingiero la sangre de otra persona, así que no me hagas enojar sonríe. Kurohiri. Y el mío invoca muchos portales oscuros. Swordgate. Misterio. Increíble, eso puede venir bien. Cruza los brazos. Toga. Pues vamos a ver el tuyo. Misterio. ¿Quieres ver mis poderes? Ja ja muy bien flota y hace muchas ilusiones. Shigaraki. Eh. ¿Ilusiones? ¿Y tú, flotas? Davi. Yo digo que el trato puede valer la pena, podemos traer a los otros miembros también. Misterio. Espera un segundo, ¿quieres decirme más de ustedes? Kurohiri. Sí, síguenos Misterio. Después de su pequeño trato, la liga de villanos y Misterio caminaron hacia su escondite, mientras tanto con Peter. Spider-Man. Se sube a la cima de un edificio y me quita la máscara Japón. Oh genial. En realidad estoy en Japón. Mira a su alrededor es hermoso. Me pregunto en qué parte de Japón estoy. Se siente en el suelo del techo del edificio. Podría quedarme aquí por un tiempo hasta que obtenga ayuda. Después de la vista de Peter de Japón, finalmente vemos a los estudiantes de Loma afuera con sus uniformes de educación física. All Might. Escuchen jóvenes. Hoy todos probarán toda su fuerza, ahora esto no contará en sus calificaciones, pero esto me mostrará cuánta fuerza pesada pueden manejar. Kirishima. Está bien. Esto sería divertido. Denki. Vaya, sé que voy a reventar un mejillón mientras hago esto. Izuku. En mi mente prueba de fuerza, debería ser capaz de manejar esto, he entrenado durante un año para este tipo de situaciones, especialmente todos podrían enseñarme esto. Mira mis manos solo esperemos no me equivoco, Bakugou lo golpea en el hombro. Bakugou. Me gustaría ver cómo resulta esto para ti, Deku. Ojalá me aplastaran como a un insecto. Izuku. Se ríe un poco nerviosa jaja, amable con Kachan. Irida. Bakugou, te agradeceré que dejes en paz al joven Midoriya. Lo mira un poco enojado. Bakugou. Cállate señor Mojigato. ¿Quieres empezar una pelea o algo así? Agarra mi puño. Uraraka. Oh chico, aquí vamos de nuevo. Tsuyu. Costilla. Todo poder. Joven Bakugou, joven y vida, apreciaré si no hay peleas en este momento. Bakugou. Cállate todo Migt. Ahora déjame concentrarme. Cero. Caramba, un poco duros con ellos. Izuku. Suspira y mira hacia abajo. Tsuyu. ¿Estás bien, Midoriya-chan? Costilla. Izuku. ¿Eh? Mira a Tsuyu. Sí seguro. Todo está bien Azui. Tsuyu. Es Tsuyu. Izuku. Claro, mi culpa. Momo. Vea. Los veo lindos juntos. Uraraka. ¿Eh? Mira a Tsuyu y Dekou. Sí. Mina. Oh chaco, ¿estás bien? Uraraka. ¿Eh? Oh sí, estoy bien sonrisas falsas. All Might. Vale, jóvenes. Es hora de empezar en tres. Todos los de clase uno, aprepárense para la prueba de fuerza. Todo podría. Dos. Izuku. Aquí vamos. Se voltea hacia Bakugou. Bakugou. Se ve serio y gruñe un poco. All Might. Una escucha un gran estruendo y se voltea hacia mi vista. Todos los de la clase uno, se detienen y miran de dónde viene el ruido. Spider-Man. Escucha el ruido y se sienta mientras se acuesta. Eso fue un... ¿Puede? Mira desde lo alto del edificio. Un edificio se derrumbó y un hombre medio toro sale y muge fuerte. Todos podrían. Supongo que esta prueba comenzará de nuevo pronto, estudiantes. Por ahora tengo una misión que hacer. Salta alto al villano. Mineta. Gua, mira la cosa. Izuku. Extraño. Ese es un nuevo villano. Irida. Digo que nadie se molesta en interferir. Kirishima. Demasiado tarde para ese amigo. Corre hacia la cerca para ver la batalla que está por ocurrir. Irida. ¿Qué? Kirishima regresa a él. El resto de la clase corre hacia la cerca para mirar. Spider-Man. Ve bueno se pone mi máscara. Parece que los héroes no tienen vacaciones. Estos días se levanta. El toro. Mi nombre es el toro. Habla con acento español. All Might. Aterriza en el suelo oye. El toro. Voltea y ve a All Might. All Might. Se prepara. All Might. Tienes muchos nervios apareciendo y destruyendo propiedades. Cruz a los brazos. El toro. En serio. Au. Me siento muy mal por eso. Pero no me importa. Los cuernos comienzan a brillar. Todo. Sus cuernos. Deben mantener su peculiaridad. Tokoyami. Escuché sobre este hombre. Sus cuernos pueden ir rápido cuando brillan. Todos podrían calcular mejor su carga. Izuku. Tienes todo esto. Grita. All Might. Se prepara. Prepárate. Texas. El toro. Empieza a correr muy rápido. Pero tropieza y me cae de cara. Kirishima. Risas que fracaso para un villano como él. Suero. No creo que haya hecho tropezar a Kirishima señala. Spider-Man está detrás del toro. Y usó sus hilos de telaraña en las piernas del toro haciéndolo tropezar. All Might. Mira a Spider-Man. Izuku. ¿Quién es ese? Mina. Es un nuevo héroe. Uraraka. Creo que es. El toro. Se levanta y gira la cabeza y ve a Spider-Man. Oye. ¿Quién es usted? Spider-Man. Soy el que está a punto de enviarte de regreso a la granja compañero. Mira a All Might. Oa. Buen traje de héroe amigo. Pero no te preocupes yo me encargo de él. El toro. Se levanta y se da la vuelta hacia Spider-Man y carga. Spider-Man. Vamos amigo. Aquí mismo. Caramba. Me siento como un torero. El toro. Corre rápidamente hacia Spider-Man. Spider-Man. Wow. Salta alto esquivando su movimiento. Enfría al hombre toro. Le dispara una cuerda de telaraña en la espalda y lo tira con toda su fuerza al suelo. Tsuyu. Su peculiaridad es muy sorprendente. Jiro. No solo eso. Cronometró el ataque perfectamente. Izuku. ¿Quién es él? Estudia los movimientos de Spider-Man. All Might. Se pone frente a Spider-Man joven. Sal de aquí antes de que te lastimes. Spider-Man. Lastimarse. Estoy perfectamente bien. El toro. Se levanta y sacude la cabeza. All Might. Dije que te vayas ahora. Aplastamiento de Texas. Golpea el toro mandándolo volando hacia atrás contra una pared. Spider-Man. Vaya. Buenos poderes. ¿Quién eres exactamente? Todos los de la clase 1 A están conmocionados por lo que acaba de decir. Momo. ¿Habla en serio? Él no sabe quién es All Might. Denki. ¿Nació ayer o algo así? Todo el mundo sabe quién es All Might. Bakugou. Es mejor que Buck se expulse antes de que lo aplasten. El toro. Se levanta eso es. Ya terminé contigo. Carga y corre hacia ellos convirtiéndose en fuego. All Might. Adelante. Ahora joven. Spider-Man. ¿Qué? De ningún modo. Saca una granada de telaraña y la tira al suelo y explota, haciendo que los brazos y las piernas del toro se atasquen en el suelo. El toro. ¿Eh? Oye. Mineta. Él también era artilugio. Cero. Este tipo es bueno. Izuku. En mi mente tiene poderes web y gadgets también. Este nuevo héroe está preparado. Todo el poder. Esta es mi oportunidad, Detroit. Spider-Man. Oiga, señor grande, quítese del camino. Tiene dos hilos de telaraña clavados en el suelo y retrocediendo para catapultarme al toro. All Might. ¿Qué estás haciendo? Spider-Man. Atrás. Tengo esto. All Might. Retrocede este niño, es como un profesional. Spider-Man. Espero que hayas jugado a Angry Birds Bull Boy, porque voy a ponerme completamente rojo contigo. Me lanzo al toro. Uraraka. Vaya. Izuku. Increíble. Ida. Mira. Cero. Guau. Spider-Man. Patea al toro en la cabeza haciendo que uno de sus cuernos frene y rueda por el suelo y se detiene. El toro. Se siente débil después de recibir una patada y se desmaya. Spider-Man. Guau. ¿Sí? Viejo. Izuku. Guau. Este nuevo héroe es asombroso. All Might. Joven habla con Spider-Man. Spider-Man. ¿Sí? All Might. ¿Quién eres? Spider-Man. Mi nombre es Spider-Man. Denki. Spider-Man. Nombre genial. Momo. ¿De dónde salió? Spider-Man. Mira a su alrededor un no Dios mío, es Spider-Man. All Might. Nunca hemos oído hablar de ti. Spider-Man. ¿Qué? ¿En serio? Nadie me conoce. Bakugou. Se ríe mira que el nuevo héroe acaba de hacer su primera aparición y cree que ya es famoso. Qué perdedor. Spider-Man. Mira a Bakugou. Oye, no te veo saliendo a pelear contra el toro tú solo. Bakugou. ¿Ya quieres pelear? Bugboy levanta mi puño y ocurre una pequeña explosión. Spider-Man. Wow. Hum, tu puño acaba de explotar. Bakugou. Ese es mi peculiar idiota. Spider-Man. Peculiaridad. Mi neta. Sí, esa es su peculiaridad. All Might. Spider-Man. ¿Cuántos años tienes? Spider-Man. Oh, tengo 16. Todos los de la clase 1, agritan 16 con caras de sorpresa. All Might. ¿No deberías estar en clase? Spider-Man. Clase. Tokoyami. ¿A quién más? Spider-Man. Hum, ese tipo tiene una cabeza de pájaro, por cabeza. Aparece una sombra oscura. Sombra oscura. ¿A quién llamas cabeza de pájaro? Spider-Man. ¿Qué demonios? Hacer. Todos esos niños tienen superpoderes. Cero. Sí, tenemos peculiaridades. Estamos entrenando para convertirnos en la próxima generación de héroes. Spider-Man. Hum, nos vemos. Dispara una cuerda hueva a un edificio y se aleja. All Might. Espera. Moldita sea, se ha ido. Tsuyu. Supongo que no es de por aquí. Revit. Uraraka. ¿Él viene a esta escuela? Todoroki. No lo creo. All Might. Este niño araña es bueno, debo encontrarlo. Continuará. No lo creo. Gracias por ver el video.